Aumentaron en medio de la pandemia del COVID-19, conflictos entre particulares por el incumplimiento de arrendamientos, principalmente en la renta de locales comerciales, de acuerdo al Instituto de Justicia Alternativa, Hija. Como en 40% en temas de arrendamiento. Es decir, sabes que dame un término de gracia de unos dos meses, oye, pues no estoy teniendo ingresos, bájame el 40% de la renta o hasta el perdón de un mes de renta. Y durante abril fue donde más tuvimos esos abril y mayo. De acuerdo a Hija, el 82% de estos conflictos se resolvió con mediación. De renegociar el monto o hacer parcialidades o rezagar el pago. El problema del país, solo el 5.3% de asuntos se resuelven por esta vía. De acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jalisco es el primer lugar en resoluciones judiciales a través de convenios por medios alternos. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.